Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, posesionó en las últimas horas al exasambleísta del MAS, Gustavo Torrico, como nuevo viceministro de coordinación gubernamental en reemplazo de Freddy Bobarín. Torrico, cuestionado por encabezar grupos de choque del MAS, toma el lugar de Bobarín, quien criticó a Levismo dentro del MAS y hace unos días afirmó que ese partido no es solo una persona, además de cuestionar a exautoridades del oficialismo por huir, asilarse o esconderse durante el gobierno de Yanine Áñez. La ministra Prada encomendó a la nueva autoridad tareas que están vinculadas con el apoyo a la gestión de gobierno y la relación con el legislativo para la gestión de leyes, como escuchamos a continuación. Encomendamos esta gran responsabilidad de llevar adelante este viceministerio, de apoyar en la gestión que llevamos adelante como gobierno nacional. Encomendamos también esta gran responsabilidad de la relación que tenemos entre ejecutivo y legislativo, especialmente en lo que hace a la construcción de normativas, de leyes. Tras haber sido posesionado, Gustavo Torrico se limitó a agradecer la confianza depositada en su persona, que recibió por sorpresa el llamado del gobierno y como buen militante, según asegura, se presentó para asumir las funciones como escuchamos a continuación. Gustavo Torrico es un luchador social, obviamente político, militante, sindicalista. Yo vengo del área fabril, necesariamente toda mi vida he sido fabril y bueno, estamos aquí para, con un poquito de experiencia en el ámbito legislativo, poder llevar adelante este viceministerio en la coordinación que se necesita entre el ejecutivo y el legislativo. Generalmente se dan desfases con el legislativo por esta falta de coordinación. Antes de lanzar leyes, de llevarlas allá y demás, hay que hacer el trabajo previo de campo, que es muy necesario. Hay que se unirse con los jefes de bancada, hay que se unirse con los miembros del oficialismo, de la oposición, porque no se trata de imponer, sino de buscar consensos. Y bueno, la experiencia que tenemos en el legislativo creo que podría ayudar para que hagamos un mejor trabajo en este relacionamiento, ejecutivo, legislativo y obviamente con ustedes. No se trata de sencillas, se trata de un trabajo entre el ejecutivo y el legislativo. O sea, cada persona sabe cómo puede hacer este trabajo. Espero poder servirle al gobierno, servirle al pueblo. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, califica como indignante la posesión de Gustavo Torrico como nuevo viceministro en reemplazo de Freddy Bobarín. El legislador señaló que Bobarín fue crítico a Evo Morales y por ello el expresidente presionó y colocó a su ficha principal dentro del gobierno. Astorga además advierte que Torrico es el jefe de grupos de choque del MAS y que el bloque de Evo está tomando el poder con esta designación como escuchamos en sus declaraciones. Bueno, es realmente indignante que Gustavo Torrico esté a la cabeza de este ministerio porque recordemos que Gustavo Torrico pues es el jefe, el que comanda los grupos de choque del movimiento al socialismo. Me parece que es eso, Bobarín ha sido muy crítico a Evo Morales, ha sido muy directo hacia Evo Morales y en ese contexto pues Evo ha presionado para que Bobarín salga del puesto y ahora Evo ha colocado a su ficha principal que es Gustavo Torrico, el jefe de los grupos de choque del movimiento al socialismo. Entonces acá también se puede evidenciar algo, de los tres bloques que hay al interior del MAS, el bloque Evo Morales, el bloque Arce y el bloque Choquehuanca, el bloque Choquehuanca es el más débil. Por eso en este caso Bobarín ha sido destituido y alguien que pertenece al bloque de Evo Morales ahora está siendo posesionado como viceministro. El diputado del MAS, Héctor Arce, quien condenaba frecuentemente las críticas de Bobarín, felicitó la decisión del gobierno que posesionó a Gustavo Torrico como el nuevo viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental y destituyó a Freddy Bobarín del cargo. El asambleísta señala que Bobarín tenía acciones agresivas con las exautoridades de la anterior gestión del MAS y además que con este hecho se demuestra a la oposición que no existe división dentro de su partido como escuchamos a continuación. Queremos felicitar a nuestro presidente hermano Luis Arce Catacora por haber tomado la decisión de destituir al viceministro Bobarín por el señor Torrico, que hoy es el viceministro de Coordinación Gubernamental. En los últimos meses el compañero Bobarín ha sido muy agresivo, muy violento con la exdirigencia, con la dirigencia. El movimiento al socialismo se ha venido construyendo desde el 95, con mucho esfuerzo, de gente que le dio su vida. Hay gente que ha sido perseguida, encarcelada, secuestrada, torturada, asesinada. Ese esfuerzo no podemos buscar, enterrar 500 metros bajo tierra o darles una muerte política a esta gente que tanto trabajó, que tanto luchó por cambiar la vida de nuestro pueblo. Nuestro hermano Lucho escucha, esta es una clara señal de que escucha la sugerencia que hacen nuestras organizaciones sociales, nosotros como autoridades. La oposición está intentando mostrar que ahora hay división, que a la dura, a la derecha, no hay tal cosa. Lo que hace nuestro hermano presidente es escuchar y tomar una sabia decisión por esta designación. Por su parte, el jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, condena la posesión de Gustavo Torrico como nuevo viceministro de coordinación por los antecedentes y prontuario de la nueva autoridad. El parlamentario opositor recordó que Torrico encabezó grupos de choque del MAS y amenazó de muerte a los jóvenes bolivianos que protestaban por los resultados de las cuestionadas elecciones de 2019 como escuchamos a continuación. Se está presentando un nuevo capítulo de pugna por el poder entre el vicepresidente Choquehuanca y Evo Morales. Hoy día está posesionando al nuevo viceministro de coordinación social, un personaje totalmente desvasto que se llama Gustavo Torrico. Gustavo Torrico es una persona que está a la cabeza de los atujos, grupos de choque que quisieron matar prácticamente a los jóvenes que peleaban por la democracia. Este mismo personaje instigaba e instaba a las madres bolivianas a que sacrifiquen sus hijos por una supuesta revolución masista. Gustavo Torrico es una persona nefasta para la seguridad de los bolivianos ya que él fue investigado por distintos delitos como extorsión, venta de tierra, ganancias, legislación de ganancias ilícitas y una sarta de delitos que obviamente si es que no fuera por la amistad que tiene con don Evo Morales él estuviera preso y con sentencia. ¿Qué quiere el gobierno con esta posesión? ¿Quiere intimidar a la oposición? ¿Quiere intimidar a los bolivianos? ¿O quiere realmente empezar una confrontación entre bolivianos? Desde la bancada de Gremio, nosotros advertimos al país que la posesión del nuevo viceministro Gustavo Torrico es nefasta para la democracia y además viene con antecedentes penales. Advertimos al gobierno que no vamos a permitir atropellos ni abusos de este personaje ni del gobierno. le pedimos a los basistas que se pongan de acuerdo y dejen de posesionar a pronto aliados y se abstengan de provocar a la población. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.